El mediodía de este jueves, elementos de la Policía Municipal de Toluca y comerciantes de temporada del Mercado Juárez se enfrentaron cuando los uniformados intentaron desalojar a los vendedores. El enfrentamiento se presentó cuando los comerciantes intentaron impedir que los policías les retiraran sus mercancías que se encontraban vendiendo en el pasillo central de este mercado. Llega la Autoridad Municipal de Desarrollo Económico con elementos de seguridad pública, no traen identificaciones, había inclusive policías municipales vestidos de civil y también no se presentaron actas. Por más de 20 minutos, la vialidad Isidro Favela se convirtió en campo de batalla. Varias personas resultaron lesionadas entre comerciantes uniformados. Además, algunas camionetas del ayuntamiento sufrieron daños. Luego de casi 30 minutos de tensión, los comerciantes decidieron evitar nuevas confrontaciones con los elementos municipales, replegándose hacia las calles que colindan con Paseo Toyocan para evitar nuevos enfrentamientos. Acogieron mercancía y empezaron a agredir a los compañeros. ¿Ustedes dónde se encontraban vendiendo? En Electra y en el pasillo principal del Mercado Juárez. Autoridades municipales comentaron que el desalojo se presentó con la finalidad de ordenar el comercio en esta zona y evitar que los vendedores se establezcan nuevamente en las inmediaciones del Mercado Juárez. El saldo final del enfrentamiento fue de siete personas detenidas y más de diez lesionadas por parte de ambos bandos. Con imágenes de Ricardo Cerda, Francisco Paredes, Noticieros Televisa.